Ayúdeme, ayúdeme, sáqueme de ti Y me esperaba a verte otra vez, fuera del infierno que no busqué Apretando el gatillo, esparciendo mis palabras por la pared Y hoy salió, solo para recordármelo una vez más Y ahora está hecho, ya no queda tiempo para el capítulo final No olvidé, no olvidé mi prisión sin paredes Oigo esos ritmos y me quedo igual Y me quedo igual Y me quedo igual Y me quedo igual Y me quedo igual